Buenos días, soy el intendente Richard Sánchez Velásquez, intendente activo de la Policía Internacional, ingresado a la escuela Rafael Reyes en el año 1995, el 17 de mayo, salí de la escuela Rafael Reyes, en la cual salí a disfrutar de unos días de vacaciones de licencia no remunerada, para el 15 de diciembre le solicité a la policía voluntariamente que me retirara de la institución. El 3 de enero empecé a trabajar en una empresa de seguridad en Yopal, Casanare, Olimpo Seguridad. Para el 15 de diciembre, que había solicitado mi retiro, me fue negado. En enero volví otra vez y me ratifiqué en mi solicitud de retiro voluntario y revocable de la institución policial, la cual también me fue negada. Para febrero enviamos una acción de tutela ante el juzgado y me fue negada. En este momento se encuentra una acción de tutela ante el tribunal que todavía no ha sido fallada. Mi delito consiste en que abandono el servicio ya que para el 18 de febrero que se me terminaba mi licencia no remunerada, no me presenté a laboral ya que con anticipación, con dos meses de anticipación había solicitado a la Policía Nacional, a su institución, de que me retirara de la institución, que no quería trabajar, no les quiero trabajar un minuto más a la policía. A raíz de eso, de mi retiro, fui capturado el día 29 cuando me presentaba... Soy el entelete Richard Sánchez Velázquez, me encuentro en el servicio activo de la Policía Nacional, el día 15 de diciembre le solicité a la institución policial que me retirara de las instalaciones, que me retirara de la policía y la cual me fue negada. Me volví a ratificar en mi solicitud de retiro y me fue negado mi solicitud. Me negaron una acción de tutela y en el cual encuentro una acción hacia el tribunal para que me restituya mi derecho de poderme retirar de la policía voluntariamente. A raíz, lo estoy haciendo a través de un fallo que dio el Consejo de Estado en el cual manifiesta que los policías que ingresamos antes de 2004 nos podemos retirar con los 15 y con los 20 años. Para la fecha del día 18 de enero, del 18 de febrero, me tenía que presentar a las instalaciones de la policía y no me presenté ya que no quiero trabajarle un minuto más a la institución. A raíz de esto, fui capturado el día 29 en el comando del Departamento de Policía Norte de Santander. La institución, supuestamente por el nivel de peligrosidad que yo represento, me encuentro en un calabozo, en una celda donde meten a todos los delincuentes, donde meten a los traficantes, a los comandantes de frente, donde meten a los jaladores, a los extorsionistas. Cuando yo me encuentro activo y debería estar. Soy el intendente Richard Sánchez Velázquez, intendente activo de la Policía Nacional. En el momento me encuentro detenido en los calabozos de la estación de policía Pamplona, a raíz de que el 15 de diciembre le solicité a la Policía Nacional de que me retirara de las instalaciones, cuando pedí una licencia no remunerada para que me solucionara mi situación laboral. El día 3 de enero ingresé a trabajar en una empresa de seguridad en Yopal, Casanare. La policía a la fecha no me ha querido desvincular, negándome una acción de tutela, negándome una ratificación en mi solicitud de no laborar ni un minuto para la Policía Nacional. La policía me presenté del comando del departamento y fui capturado y en el momento me están tratando como un delincuente por el nivel de peligrosidad que represento para la sociedad. Hago responsable a la Policía Nacional, la situación de mis hijos, de mi esposa, del atropello que está cometiendo contra un miembro de la institución al cual le defendió 20 años de servicio con los mejores honores. Representé a la institución dos veces a los dos antepenúltimos gobernadores. Fui el jefe de seguridad de alcaldes del departamento de diputados, fui el jefe de seguridad de un ministro de justicia, Rómulo González, en el mandato de Pastrana. Mi hoja es intachable, mi hoja de vida es hasta el último día que labore antes de salir con los 90 días del...